Y a través de sus redes sociales, la asambleísta de Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, aseguró haber evidenciado sobre la situación crítica, física y mental del ex vicepresidente Jorge Glass, que se encuentra recluido en la cárcel La Roca, en Guayaquil. Visité la cárcel La Roca para comprobar y evidenciar la situación física y mental de nuestro querido ex vicepresidente Jorge Glass. Realmente es alarmante la situación en la cual él está dentro de la cárcel. También pude comprobar el daño que hizo el dron que explotó en el techo de La Roca. Es realmente también sorprendente lo que me estuvieron comentando en La Roca. Se han encontrado armas de fuego en la celda y también se han provocado pequeños motines por parte de los ricos.